El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 6 de marzo conmemoramos a Santa Rosa de Viterbo, uno de los más brillantes ornamentos de la Tercera Orden de San Francisco y de la Santa Iglesia, fue la penitente y maravillosa doncella Santa Rosa Natural de Viterbo. A los tres años, recogiendo los pedazos de un cántaro que se le rompió a una niña, se lo devolvió entero, queriendo su padre ver el alimento que llevaba para los pobres, se convirtió el pan en rosas. A los siete años, se recogió en un aposento de su casa muy retirado, donde gastaba muchas horas en oración y maceraba su delicado cuerpo con tan ásperas penitencias, que se puso en grave peligro de perder la vida y la hubiera perdido de no haberle traído del cielo la salud de la Santísima Virgen, que acompañada de coros de vírgenes, se le apareció y le ordenó que tomase el hábito de la Tercera Orden Seráfica. La Santa, al momento, lo vistió con singular devoción, redobló sus admirables austeridades, mayormente después de que se le apareció Jesús Crucificado, cuya dolorosa imagen le quedó tan impresa en la mente y en el corazón, que la violencia del amor la traía como fuera de sí y la hacía correr por calles y plazas, desahogando los ardores de su pecho y cantando las divinas alabanzas. Por aquel tiempo, afligían a la iglesia numerosos enemigos favorecidos por el emperador Federico Barbarroja y Santa Rosa, teniendo solamente 12 años, rebatió y confundió a los herejes con los más sólidos e irrefutables argumentos, despreciando los terrores de los sectarios y la muerte misma que le quisieron dar. Avergonzados, obtuvieron del gobernador de Viterbo que la arrojase de la ciudad, sobretesto de que conmovía al pueblo, caminando entre nieves y expuesta a perecer, llegó a Salerno, donde profetizó los prósperos sucesos que poco a poco se verificaron con la muerte del emperador. Vuelta a su patria, fue recibida por sus conciudadanos con increíble regocijo, quiso retirarse a la soledad del monasterio de Santa Clara y como no fuese admitida, dijo que, puesto que no la recibían viva, la recibirían muerta. Para que no saliesen defraudados sus deseos de soledad y recogimiento, continuó en el retiro de su casa, sus acostumbrados ejercicios de oración y penitencia, atormentando su inocente cuerpo con ayunos, silicios y disciplinas, y esto con tanto mayor espíritu y fervor, cuanto sentía más cercano el fin de su vida, que esperaba como el principio de otra eterna y bienaventurada en el cielo, a donde voló el alma purísima de la santa el día 6 de marzo del año 1252, a la temprana edad de sólo 18 años. Sepultaron el sagrado cadáver en el templo de Santa María de Podio, pero, a los pocos meses, Alejandro VI, que se llamaba Enviterbo, amonestado tres veces por la santa, que trasladase su cuerpo al monasterio de Santa Clara, lo hizo con triunfal magnificencia, cumpliéndose entonces aquel vaticinio que había hecho la santa cuando no fue admitida en aquel convento. El Papa, Calixto III, la colocó en el catálogo de los santos en el año 1457. Oh Dios, que te dignaste de admitir en el coro de tus santas vírgenes a la bienaventurada Rosa, concédenos por sus ruegos y merecimientos la gracia de espiar todas nuestras culpas y de gozar eternamente de la compañía de tu majestad. Amén. En este día, la iglesia también hace memoria de San Julián de Toledo, San Crodegango de Metz, Obispo San Olegario. San Julián de Toledo,